Anteriormente el campo de la ciencia era manejado por hombres, casi exclusivo y dominado por hombres. Pero muchas mujeres han luchado por tener un espacio. Un espacio que vino a revolucionar enormemente este campo y sobre todo el de la ciencia. Quiero que escuchen a Gabriela León, una ingeniero bioquímica, que empezó haciendo shampoos y una serie de productos y la verdad está luchando ahora contra el coronavirus. Está haciendo productos que nos ayudan a protegernos del coronavirus. No es vacuna, no es esto, pero que les platique ella en qué consiste esto, porque nos puede ayudar muchísimo en cuidarnos de este virus latente. Gabriela León, ingeniero, tu currículum es muy vasto y tu experiencia también, has hecho cosas muy interesantes, has trascendido, has ayudado en otros países a curar enfermedades y creo que como mexicanas nos debemos sentir orgullosos. Yo por eso quería esa entrevista para mostrarle a nuestro público, a nuestro auditorio, que hay mexicanos talentosos, tenemos científicos, tenemos gente preocupada por el, no solo por el medio ambiente, sino por la cuestión ecológica. Tú empiezas con detergentes. ¿Cuál es el inicio tuyo como ingeniera? Pues mira, yo como ingeniera creo que tengo esta mentalidad y este chip desde que era niña, que me gustaba ver absolutamente todo a través de un microscopio y saber cómo funcionaba. Y luego ya al paso de los años que estudié ingeniería bioquímica, pues me di cuenta de que la combinación de la biología con la química era mi pasión y me dediqué pues a desarrollar productos antibacteriales desde hace 22 años que tenemos la empresa, mi hermano y yo somos socios. Y así es como empezamos una empresa pyme, familiar, pero con ganas de hacer las cosas bien. Y desde ese momento algo que tú comentas es la parte ecológica y sustentable. Siempre decidimos hacer cosas y productos que no contaminaran, que fueran biodegradables y que ayudáramos a cuidar al medio ambiente y fue como desarrollamos jabones y geles, los típicos antibacteriales que hemos usado pues muchas personas a lo largo de los años. Y al paso de los años, en el 2008, mi hijo que en aquel entonces tenía dos años, se enfermó de rotavirus. Y para mí sí fue un shock personal, evidentemente primero personal como mamá, de que si yo hacía antibacteriales, ¿cómo no podía haberle cuidado las manos a mi hijo? Y me di cuenta que los antibacteriales pues no funcionan para los virus. Y de ahí pues nos llevamos a una tarea muy larga de investigación en todo el mundo para encontrar una materia prima que le pudiéramos poner a los antibacteriales y que eliminaran o mataran a los virus. Y no encontramos nada que fuera eficaz, que fuera seguro, o sea, que no fuera cancerígeno y que no fuera contaminante. Este DNA verde vuelve a salir en nosotros. Y como no encontramos nada, pues nos dimos a la tarea de desarrollar una molécula, así como si fuera tan fácil, ¿no? Pero, pues aplicando nanotecnología decidimos pelear a la misma escala contra los virus enfocados siempre a virus y no matar moscas a cañonazos, sino virus a una misma escala de tamaño. Y entonces esta nanopartícula que desarrollamos, pues es muy pequeñita y puede estar en una escala de tú a tú para pelear, inactivar y eliminar a los virus. ¿Qué es esto? ¿Esto lo producen ustedes? Ese es uno de los productos que desarrollamos con esta nanopartícula como ingrediente activo. Ok. ¿Cómo se usa? Tú te la aplicas en las manos y te la puedes poner incluso en la cara y dentro de las fosas nasales, porque el producto es totalmente hipoalergénico, biodegradable, no causa citotoxicidad. Esto quiere decir que no daña tus células sanas. Y te protege, ¿sabes qué es lo mejor? Te protege por 12 horas. O sea, me pongo la crema y después puedo usar el cubrebocas. Exacto. Y mira, también tenemos cubrebocas con esa nanopartícula. No me diría. Y ya los comprobamos en México y en Estados Unidos que ayudan a frenar el paso del 99.999 de bacterias y virus. Estas capas de protección son las que hoy nos van a dar pues una mayor garantía y una mayor certeza de poder llevar pues nunca una vida normal porque la nueva normalidad es totalmente diferente. Pero pues sí de volver a tener pues actividad económica, relación con la familia, poder salir y esperemos ayudar también a hacer estas contenciones masivas que al país le urgen. ¿Cómo han salido productos sanitizantes, no Gaby? Sí. Y yo creo que también eso es algo que no ayuda mucho porque la verdad hay muchos sanitizantes que no están comprobados y que muchos son tóxicos y que muchos son contaminantes y algo que también hoy como consumidores y usuarios tenemos la obligación de documentarnos, de leer qué es lo que estamos usando y si de verdad tiene una comprobación. Y mira, déjame darte una premisa encantada además de que sea contigo porque te digo que soy tu fan. Gracias. Que tenemos la comprobación del sanitizante de superficies, bueno, de la nanopartícula que es el ingrediente activo, comprobada que inactiva, inactiva es la palabra correcta para decir que matas a los virus, al SARS-CoV-2, es decir, al virus que nos está teniendo en esta pandemia. Ya lo comprobamos en dos laboratorios diferentes, diferentes países, diferentes investigadores, porque pues justamente eso es hacer ciencia, tener repetibilidad y estuvimos gratamente sorprendidos porque en dos minutos eliminamos el 99.999% de los virus que hoy están causando esta pandemia. Entonces, a mí de nada me sirve usar un gel antibacterial que como su nombre lo dice es contra una bacteria o de nada me sirve algún otro producto que tenga mucha publicidad pero que no tenga un sustento científico, que no esté comprobado porque desafortunadamente tú sabes que aquí en el país se pueden decir muchas cosas y no hay sanciones y no hay una regulación sobre todo ahora en la pandemia y creo que eso es algo muy, muy, pues, responsabilidad de las empresas, decir lo que hacemos y lo que estamos cumpliendo y ofreciendo, pero también la responsabilidad de los consumidores y usuarios de estar revisando qué están haciendo y qué están ofreciéndose de productos porque es tu vida, al final del día tú estás muy, muy en lo correcto. Ese 10%, imagínate que además la vacuna de Pfizer necesita una cadena de frío de menos 70 grados centígrados. ¿Qué países tienen esas cadenas de frío? En México está complicado que nos llegue, está complicado que accedamos a ella, no va a ser de inmediato y no nos queda más que una cultura de prevención y de higiene. Y otro punto, pues, de comer bien, ¿no? Para tener un sistema inmunológico fuerte. Sí es. ¿Dónde se puede conseguir tus productos? Tenemos una página de internet que es www.mitiendaediter.com Ok. Ahí vienen todos los datos, nosotros lo ponemos para que nuestro auditorio sepa y decida el qué hacer. Y además estamos ofreciendo de manera constante paquetes de productos, descuentos, también ayudando en esta reactivación económica y sabiendo la crisis que se está también viviendo, pues, en muchos lugares y en muchos hogares. Entonces, es parte de nuestro compromiso social estar apoyándolos en ese sentido y, pues, de hacer llegar productos que de verdad les pueden ayudar a salvar su vida. Gaby, es un placer platicar contigo y conocerte. No, encantada, Óscar, de verdad. Eres toda una leyenda y encantada de poder estar contigo. Mil gracias por tu tiempo. Felicidades a tu hermano también, que entre los dos han hecho todo esto.